Y hermosillenses están reportando todo tipo de basura, hay también ramas a lo largo de 5 kilómetros, que es lo que mide el canal del Vado del Río. La información completa sobre esto con Manuel de Jesús Millanes. La falta de limpieza y mantenimiento constante aquí al interior del canal del Vado del Río en Hermosillo están convirtiendo el lugar prácticamente en una selva y depósito de basura de todo tipo. Además de que corre un chorro constante de agua, al parecer desperdicio que sale desde la presa Abelardo L. Rodríguez. En atención a reportes ciudadanos se acudió al lugar en donde se pudo constatar la existencia de basura de todo tipo, así como cantidades de rama que por su tamaño se observa que por meses ha crecido sin que sea eliminada. En un recorrido en el área se apreció también lodo y montones de tierra que se han ido acumulando, además de ceniza, de matorrales incinerados. El canal recorre una distancia superior a los 5 kilómetros desde la presa Abelardo L. Rodríguez a las graveras localizadas al poniente de la ciudad. Si bien por el canal no se transita ni camina, pues su función es para conducir y desfogar agua de lluvia en la ciudad, pero no deja de representar un foco de infección y mal aspecto, sobre todo en una zona tan concurrida por ciudadanos no solo de Hermosillo, sino del Estado y la región noroeste del país, que acuden principalmente al centro de gobierno a realizar trámites en oficinas gubernamentales y visa americana en las instalaciones consulares. Los reportes, en su mayoría, son de personas que cruzan por la zona y se percatan de la condición en la que está este canal. Lamentan el desperdicio de agua limpia que corre al interior del conducto, que al parecer es liberada desde la presa capitalina. Además de la atención al lugar, se pide a la población también evitar tirar basura al interior o exteriores del Bado del Río. He aquí el llamado a la autoridad competente para remediar esta situación y evitar a futuro mayores complicaciones. En la cámara, Carlos Arguelles, en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.